Bienvenidos a este vídeo especial en el que vamos a explorar el tema más fascinante y misterioso de la historia. ¿Cómo terminará el mundo? El libro de Apocalipsis. ¿Qué nos revela este libro sobre el destino de la humanidad y el plan de Dios? ¿Qué significan las profecías, los símbolos y las visiones que contiene? ¿Qué podemos esperar en los tiempos finales y cómo podemos prepararnos para ellos? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este vídeo basándonos en la biblia, la historia y la ciencia. Te aseguro que este vídeo te va a sorprender, a desafiar y a inspirar. Así que quédate conmigo hasta el final porque no te vas a arrepentir. Y si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. El libro de Apocalipsis es el último libro de la biblia y el único que se centra exclusivamente en las profecías sobre el futuro. Su nombre significa revelación y eso es lo que hace, revelar lo que Dios tiene preparado para el mundo y para su pueblo. El autor del libro es el apóstol Juan que lo escribió mientras estaba exiliado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. Según el propio Juan, él recibió una serie de visiones de Jesucristo que le mostró lo que iba a suceder pronto y en el día del Señor. El libro está dividido en 22 capítulos que se pueden agrupar en cuatro partes principales. La primera parte, capítulos 1 al 3, contiene la introducción, la presentación de Jesús como el alfa y el omega y las cartas a las siete iglesias de Asia Menor que representan a la iglesia universal en todas las épocas. La segunda parte, capítulos 4 al 11, describe la apertura de los siete sellos que desencadenan una serie de juicios sobre la tierra, guerras, hambre, pestes, terremotos, persecución, martirio y catástrofes cósmicas. También se introduce el tema de los 144.000 sellados que son un remanente fiel de Israel y el de los dos testigos que son dos profetas que predicarán el evangelio durante la gran tribulación. La tercera parte, capítulos 12 al 19, se centra en el conflicto entre el dragón que es Satanás y la mujer que es la iglesia. También se presentan las figuras de la bestia que es el anticristo y del falso profeta que es su aliado religioso. Estos dos personajes engañarán al mundo con sus señales y prodigios y harán que todos adoren a la bestia y reciban su marca. El número 666. Además se describen las siete trompetas y las siete copas que son otros juicios de Dios sobre los impíos y la caída de Babilonia que es el sistema político, económico y religioso que domina el mundo. La cuarta parte, capítulos 20 al 22, narra el final de la historia, la segunda venida de Cristo que derrotará a la bestia y al falso profeta y los arrojará al lago de fuego. También se describe el milenio que es el reinado de Cristo sobre la tierra durante mil años y el juicio final que es el momento en que todos los muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda. Por último se muestra la visión de la nueva Jerusalén que es la ciudad celestial donde Dios morará con su pueblo para siempre y donde no habrá más llanto ni dolor ni muerte. Como puedes ver el libro de Apocalipsis es un libro lleno de imágenes impactantes, de mensajes profundos y de esperanza para los creyentes. Pero también es un libro difícil de interpretar ya que usa un lenguaje simbólico que requiere de un conocimiento del contexto histórico, cultural y bíblico. Por eso en este vídeo vamos a analizar cada una de las partes del libro y a explicar su significado y su aplicación para nosotros hoy. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis sobre cómo terminará el mundo y cómo podemos estar listos para ese día. La primera parte del libro de Apocalipsis contiene la introducción y las cartas a las siete iglesias. En la introducción Juan nos dice que el libro es una revelación de Jesucristo, que se la dio a él para que la comunicara a sus siervos. Juan también nos dice que él es un testigo fiel de lo que vio y oyó y que escribe las cosas que son y las que han de ser después. Juan nos invita a leer, a oír y a guardar las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Juan también nos bendice con una doxología, que es una alabanza a Dios, y con una salutación, que es un saludo a las siete iglesias. Las siete iglesias a las que Juan escribe son las de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, que es la actual Turquía, y eran representativas de la situación de la iglesia en general. Cada una de las cartas tiene una estructura similar, una presentación de Jesús, que usa algún aspecto de su descripción en el capítulo 1, una evaluación de la iglesia, que incluye elogios y o críticas, una exhortación a la iglesia, que implica una promesa y o una amenaza, y una conclusión, que invita a escuchar lo que el espíritu dice a las iglesias y a vencer. Las cartas a las siete iglesias nos muestran que Jesús conoce a su iglesia, que la ama, que la corrige y que la premia. También nos muestran que la iglesia enfrenta diferentes desafíos y tentaciones, como el falso apostolado, la persecución, la idolatría, la inmoralidad, el conformismo, la tibieza y el orgullo. Por eso Jesús llama a su iglesia a arrepentirse, a perseverar, a ser fiel, a ser santa, a ser vigilante, a ser paciente y a ser humilde. Jesús también promete a su iglesia que le dará diferentes recompensas, como el árbol de la vida, la corona de la vida, el maná escondido, la piedra blanca, el poder sobre las naciones, la vestidura blanca, el nombre en el libro de la vida, el templo de Dios, la ciudad de Dios y el trono de Dios. Las cartas a las siete iglesias nos enseñan que el libro de Apocalipsis no es sólo un libro de profecías sobre el futuro, sino también un libro de aplicación para el presente. El libro de Apocalipsis nos habla de cómo terminará el mundo, pero también de cómo debemos vivir en el mundo. El libro de Apocalipsis nos revela lo que Dios hará, pero también lo que Dios quiere que hagamos. El libro de Apocalipsis nos muestra el destino final, pero también el camino para llegar a él. Por eso debemos leer, oír y guardar las palabras de este libro, porque nos ayudarán a estar preparados para el día del Señor. La apertura de los siete sellos. La segunda parte del libro de Apocalipsis describe la apertura de los siete sellos que desencadenan una serie de juicios sobre la tierra. Estos juicios son parte del plan de Dios para purificar el mundo del pecado y de la maldad, y para establecer su reino de justicia y de paz. Los siete sellos se abren en el capítulo 6 y en el capítulo 8, y están intercalados por dos paréntesis, que son el capítulo 7 y el capítulo 10. Veamos qué sucede cuando se abren los siete sellos. El primer sello, 6-1 al 2, revela a un jinete sobre un caballo blanco que lleva un arco y una corona y que sale a conquistar. Este jinete representa al anticristo, que se levantará al principio de la gran tribulación, y que engañará al mundo con su falsa paz y su falsa autoridad. El segundo sello, 6-3 al 4, revela a un jinete sobre un caballo rojo, que tiene poder para quitar la paz de la tierra, y que hace que se maten unos a otros con una gran espada. Este jinete representa la guerra, que estallará en el mundo como consecuencia de la ambición y la violencia del anticristo. El tercer sello, 6-5 al 6, revela a un jinete sobre un caballo negro, que tiene una balanza en la mano, y que anuncia unos precios exorbitantes para el trigo y la cebada. Este jinete representa el hambre, que azotará al mundo como resultado de la guerra y de la escasez de alimentos. El cuarto sello, 6-7 al 8, revela a un jinete sobre un caballo amarillo, que se llama muerte, y que tiene autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Este jinete representa la muerte, que se multiplicará en el mundo como efecto del hambre, de las enfermedades y de los animales salvajes. El quinto sello, 6-9 al 11, revela a las almas de los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y que claman a Dios pidiendo justicia. Estos mártires representan a los creyentes que serán perseguidos y asesinados por el anticristo y sus seguidores, por no adorar a la bestia ni recibir su marca. Dios les da a cada uno una vestidura blanca y les dice que descansen un poco más hasta que se complete el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que habían de morir como ellos. El sexto sello, 6-12 al 17, revela un gran terremoto que hace que el sol se ponga negro, la luna se vuelva roja, las estrellas caigan del cielo, el cielo se enrolle como un pergamino, y toda montaña e isla se mueva de su lugar. Estos fenómenos representan las catástrofes cósmicas, que sacudirán al mundo como señales del juicio de Dios y de la ira del Cordero. Los habitantes de la tierra se esconden en las cuevas y en las peñas y claman a las montañas y a las peñas que caigan sobre ellos para esconderlos de la presencia de Dios y de la ira del Cordero. El séptimo sello, 8-1 al 5, revela un silencio en el cielo por media hora y siete ángeles que reciben siete trompetas. También se ve a otro ángel que ofrece el incienso con las oraciones de los santos sobre el altar de oro y que llena el incensario con fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Esto produce truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Estos acontecimientos representan la preparación para los siguientes juicios de Dios, que serán más intensos y más terribles que los anteriores. Las oraciones de los santos son escuchadas por Dios y el fuego del altar simboliza su ira que se derrama sobre la tierra. Como puedes ver, la apertura de los siete sellos nos muestra una serie de juicios que Dios enviará sobre la tierra durante la primera mitad de la gran tribulación, que durará tres años y medio. Estos juicios son una advertencia para el mundo, para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, pero también son una prueba para la iglesia, para que se mantenga fiel a Dios y a su palabra. Estos juicios son el comienzo de los dolores, que preceden al nacimiento del reino de Dios, por eso debemos estar atentos a las señales de los tiempos y no dejarnos engañar por el anticristo ni por sus mentiras. Debemos confiar en Dios, que tiene el control de la historia y que nos protegerá y nos salvará en el día de su venida.